Un saludo muy especial A las personas que en este momento se conectan Para asistir a la conferencia magistral Porque leer autores indígenas Que se ha llevado a cabo por la suscrita Esther Silésima Capuzaina Escritora y también abogada El pueblo Guayú Esta conferencia está organizada por la editorial Lo que leo de Santillana La editorial encargada de la edición De la publicación, de la circulación Y del posicionamiento De esta hermosa antología Llamada Los Valles de Arena Dorada Es una antología Que algunos de ustedes han tenido la oportunidad De leer Y algunos después de esta charla Estoy segura que también la van a obtener Ustedes me han dado a mí la oportunidad A través de las letras De acercarlos a mi cultura De algunos aspectos básicos de mi cultura Pero antes de entrar O desarrollar esta parte De esa oportunidad que ustedes me han dado Para mí es muy importante Para absorber la primera O dar la primera respuesta De por qué leer autores indígenas A mí me gusta comenzar Con el artículo séptimo de la constitución El Estado reconoce y protege La diversidad étnica y cultural De la nación colombiana Pues es en ese ejercicio De ese reconocimiento Y de esa protección En que gozamos desde 1991 En el que me baso Me basaría En recomendarles a ustedes La lectura De los textos narrativos De los autores indígenas Porque al hacerlo Ustedes ya nos están Dando un reconocimiento Y están Coadyuvando a esa protección Que hace el Estado Desde la constitución Entonces pues Para mí es importante Que ustedes Conocieran De mi mano El artículo séptimo De la constitución Es muy probable Que muchos de ustedes Lo conocieran Pero Me gusta reafirmarlo En En este tipo de charlas En este tipo de acercamientos Y manifestarles a la vez Que este artículo Más que Que un fundamento jurídico Ha sido Este También El El cumplimiento De mi responsabilidad social Para con el pueblo indígena Al que pertenezco Y Y también Cuando represento a Colombia Por fuera Es 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 Estercilia Simanca No como Estado Sino como representante De un Estado En 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 un espacio Como Como la narrativa Y las letras Quien está Reconociendo Y protegiendo La diversidad De la nación colombiana Específicamente El pueblo Guayú Entonces Bueno Esta era Una O es Una de las razones Poderosas Por las que Hago Ejercicio Del artículo Séptimo Y por los que Es importante Leer autores Indígenas Ya cuando usted Lee Algunos Fragmentos O cuando ya le dedica La lectura Completa A algunos De mis cuentos O a los cuentos O a los otros textos De mis colegas Porque no solamente Son cuentos También hay Hay poemas Hay poesías Ya usted Como colombiano Y colombiana Está haciendo Ese ejercicio De ese reconocimiento Y de esa protección A esta diversidad Étnica Y cultural De la nación colombiana ¿Por qué leer Autores indígenas? Bueno Nosotros dotamos De gran fuerza Autoreflexiva Y autobiográfica La narrativa Esta Me gustaría En esta charla Exponer El caso de manifiesta No saber firmar Que ha sido O es uno De los cuentos Más reconocidos De más renombre En Colombia Y también En Latinoamérica En donde Quise ser Autocrítica Quise ser Reflexiva Quise narrar Desde primera persona Una situación Vivida Por cientos De mujeres Guayú Y cientos De hombres Guayú Entonces En esta En este ejercicio De esa capacidad Autoreflectiva Y autobiográfica Regresé a la Guajira En ese momento Yo vivía En Barranquilla Pero para mí Era súper importante Llegar a los hechos Ahí pues Era más que todo Mi ejercicio Como abogada Llegar a los hechos Llegar a los personajes Para poder narrar Esos hechos En el ejercicio De una petición Que le iba a invocar Al Estado Entonces Yo estaba En esa En esa coyuntura Escribo el cuento O peticiono al Estado ¿Qué hago primero? Entonces Estaba En esa Autoreflexión De ¿Cómo ¿Cómo podría yo Iniciar Desde Desde mi ejercicio Como abogada O desde el ejercicio De mi oficio Como escritora Ese respeto Del que habla De la constitución Colombiana Que si bien Fueron hechos Ocurridos Antes de 1991 Estaban ahí Lo que en derecho Se llama Daño sistemático Estaba ahí Estaba ahí El nombre De Raspayerro Estaba el nombre De Payaso Estaba el nombre De Coito Estaba el nombre De Cosita Rica De Marilyn Monroe De John F. Kennedy De Alcacercer Y un sinnúmero De nombres Que denigraban La dignidad humana De algunos miembros Del pueblo Wayú Pero yo sentía Que estaban denigrando A toda la nación Wayú En qué sentido En qué sentido En que uno podría Escuchar chistes Que todos los Wayú Nacen el 31 de diciembre Entonces No suena feo Pero cuando uno Uno va más allá De por qué los Wayú Nacen el 31 de diciembre En ese ejercicio Autorreflexivo Se da cuenta De que se ocultaron Muchas fechas de nacimiento Y que ni quedaron Ni en la memoria Ni en el territorio Las verdaderas fechas De nacimiento Y junto con eso Se ocultaron Las verdaderas edades Por ese afán Por ese afán De que los miembros De mi comunidad Votaran Porque somos bastante Y permanentemente Se están haciendo Jornadas de sedulación Masivas Que más que Solucionar un problema De identidad De falta de identidad Documental Véase Cédula de ciudadanía Está en ese Incrementando el problema Entonces Cuando se aumentaba La edad Vemos que ahora Existen Wayú Que Tienen 100 años 107 años Cuando en realidad Podrían tener A esos 107 años Quítele 7 años O quítele 12 Entonces Porque sedulaban A niños Y niñas De 12 años Y antes Del decreto 1260 De 1970 La mayoría De edad Era a los 21 años Y Y ahí Pues Empiezo Como que A A buscar Un equilibrio Siendo Reflexiva Autoreflexiva Es O Peticiono El estado O escribo El cuento Entonces Decidí Que mientras Escribía El cuento Iba Peticionando El estado Porque Las respuestas Que me diera La registraduría También Iban a servir De insumos Para el mismo Entonces Este Es por Esa capacidad Autoreflexiva Y autobiográfica El por qué Nos deben Seguir leyendo Continuar leyendo O A partir de hoy Empezar a buscar Esos textos indígenas Porque Cuando Cuando lo es Cuando lo es Uno es capaz Cuando se es Indígena Se es capaz De De tener Esa Autoreflexión De De llegar Al Origen De las cosas Al origen De lo que Estuvo mal Y cómo Se puede Remediar Cómo se puede Resarcir No se olviden Pues que Que yo soy Abogada Y que Y que En la mayoría De mis textos Lo que estoy buscando Pues es un Resarcimiento O una Exposición De De los Hechos Reales Y ese Resarcimiento Muchas veces No tiene por qué Venir del Estado Sino del Pueblo De ustedes En que Yo me siento Resarcida Cuando Un joven Que Haga parte De los planes De lectura Y Y Doblemente Resarcida Cuando no es Del departamento De la Guajira Sino Un chico Que viene a pasar Vacaciones O que vienen En 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 lo que Acostumbran Ya en fin de año Que vienen En excursiones Al departamento De la Guajira Y me siento Resarcida Cuando Un joven Le refuta A algún Miembro De algunos De estos De estas Empresas Que existen En la Guajira De operación Turística Cuando El 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 Guía Dice Los Guayú Nacen El 31 De Diciembre Bienvenidos A esta Tierra Mágica Donde Los Hombres Y Mujeres Guayú Nacen El 31 De Diciembre Y Que este Joven Se Levante Y Refute Esa Afirmación Y Diga No Los Guayú No Nacen El 31 De Diciembre Por lo Menos Existirán Algunos Que si Que si Nacieron El 31 De Diciembre Y Que Nacerán Los 31 De Diciembre Pero Las Cosas No No Se Debe A Magia A Una Leyenda No Se Debe A Una Realidad En La Que Un Atropello Del Estado Para Con Los Miembros Del Pueblo Guayú Entonces Es Ahí Donde Me Siento Absolutamente Rezarcida Reparada En El Daño Que Hicieron Que El Estado Hizo Cuando Alguien De De Si De Mi País Sobre Todo Joven Se Levanta Alza La Voz Y Diga Es Que Los Guayú No Nacieron El 31 De Diciembre Porque La Mujer Fue A Parir Ese Día Porque La Mamá Le Dieron Los Dolores De Parto El 31 De Diciembre O A Que Las Mujeres Guayú Tienen Dolores De Parto Los 31 De Diciembre Sino Que Fue Un Parto Del Mismo Estado Inventado Por El Mismo Estado Para Cedular Asientos De Guayú Que A La Hora De Preguntarles Su Fecha De Nacimiento Ellos Lo Asociaban Con Un Hecho Social Natural Por Decir Yo Nací En Las Primeras Lluvias Un Hecho Social Yo Nací Cuando Asesinaron A Un Presidente Se Escuchaba Por Aquí Que Habían Matado Un Presidente O En Fin O O sea Lo A A A A A Diferentes A Diferentes Hechos Naturales Y Sociales Pero Que El Estado O El Funcionario En Ese Analfabetismo Con Respecto A Como Somos Los Pueblos Indígenas Le Ideó Se Le Ocurrió Colocar 31 De Diciembre Entonces Fui Muy Autoreflexiva Fui Autobiográfica Porque Fueron Hechos Que Que Le Sucedieron A A Mis Abuelos A Mis Tíos Y A Casi Todos Los Abuelos De Mi Generación Entonces Este Es Importante Que Se Tenga En Cuenta Esa Esa Capacidad Autoreflexiva Esa Capacidad Autobiográfica A La Que Solo A La Que Solo Podemos Llegar Los Autores Indígenas No Estoy Diciendo Que Que Uno Indígena No Pueda Escribir Un Cuento Indígena Si lo Puede Hacer Un Arijuna Que Significa Que No Es Guayú Puede Y De 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 Narrar Un Cuento Un Cuento De Su Autoría Escribir Un Cuento De Su Autoría Inspirado En Elementos Del Pueblo Guayú O En La Observación Que Pudo Hacer De De Cierta Situación Del Pueblo Guayú Narrarlo Desde Su Propia Autoreflexión Si Pero Volviendo A Bueno Me gusta Esa parte Porque me han dicho Esther sigue Será que yo puedo Ser una Oralitora Algunas personas Pues Si Si Yo considero Que si Que si lo puede Que si lo pueden Hacer Hay un Caso Claro que esto No es como Oralitora Sino De una mujer Privilegiada De México De nombre Rosario Rosario Castellano Que escribió Balun Canan Rosario Fue Nacida Y criada En Chiapas Rodeada De Indígenas De esa Zona Y que Ella Desde su Narrativa Se Fue Fue Creando Fue Creando Algunas Algunas Situaciones Que dieron Pie Para esta Maravillosa Obra Que es una Joya Latinoamericana Balun Canan Entonces Me adelanto Algo Porque Siempre Me Preguntan ¿Será que Yo puedo Ser considerada Una Oralitora Personas Que no Que no Pertenecen A ningún Pueblo Indígena Yo Creería Que sí Yo Creería Que sí Porque La literatura Para mí No debe Tener Ni Jurisdición Ni Debe Tener Género Por ejemplo O sea Hablar De Que De Que Es que Solo Deben Escribir De La Cultura Guayú Los Guayú Aquí Hay Cientos De Personas Que Escriben De La Cultura Guayú Sin Ser Guayú Y Eso Se Llama Diálogo Intercultural Lo Que sí Hay Que Hacerlo Es Con Responsabilidad Y No Asumir Imposturas De Que Porque Escriban De La Cultura Guayú Son Guayú No En Eso Si Hay Muchas Personas Equivocadas Pero Si Pueden Asumirse Como Oralitoras Y También Aquí Voy a Hacer Una Claridad La Oralitura Desprende Se Desprende De Saberes Ancestrales Y Una Person Y Hay Cientos De Personas Que No Pertenecen A Pueblos Indígenas Que Estudian Los Saberes Ancestrales Que Indagan Que Se Apropian En El Sentido Más Noble De La Palabra Apropiar De Los Elementos Culturales De Un Pueblo Para Ir Creando Un Texto Narrativo Un Poema Por Eso Si Si Estoy Convencida Que Una Persona No Indígena Puede Ser Un Oralitor Y Paso A Que Esther Siles Simanca No Es Una Oralitora Si Bien Yo Enuncio Mitos Leyendas De 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 Forma En Como Me Las Narraba Mi Abuelo Cuando Yo No Quería Dormir Mi Abuelo Materno Este Las Enuncio En Mis Textos La Mayoría De Ellos La Mayoría De Ellos Se Desprenden De Expedientes De Casos Que He Llevado Y Que He Ganado Y Sobre Todo De La Observación De La Realidad Entonces Eso Es Lo Que A Mi Me Lleva A No Reconocerme Como Una Oralitora Ya Que Los Críticos Los Estudiosos De Mi Obra Me Consideren Que Si Pues Es Algo Que Que Respeto Y Que También Es Un Honor Que Se Me Hace Pero Yo No Me Considero Una Oralitora Porque Solo Lo Hago De Manera Enunciativa Hablo Del Encierro Pero Desde Esa Práctica De Alguien Que No Quiere Pasar Por El Encierro Hablo De Del Origen De Las Mujeres Julamía Pero En Ese Ejercicio De La Mujer Wayu Que No Está Subyugada Y Que Es La Mujer Que Sale A Comercializar A Trabajar A Casarse Cuando Ella Quiera Y No Cuando A Otro Le De La Gana Entonces Son Aspectos De Las Realidades Que Muy Difícilmente Uno Que 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 Van A En Esos Saberes Ancestrales Porque Está En Un Estado De Pureza Entonces Es Por Esa Razón Que No No Me Considero Una Oralitora Sino Una Narradora De De Vivencias Propias Ajenas Pero Llevadas Con Mucho Respeto Entonces Bueno Queda Que Quería Hacer Esa Esa Claridad Esa Claridad Con Con Respeto A Si Me Considero Una Oralitora Y Porque Si Una Narradora Entonces Ya Ya Teniendo Pues Dos Respuestas De Por Qué Leernos A Nosotros Una Que La Da La Constitución De 1991 En El Artículo Séptimo Y Esa Capacidad Que Tenemos Nosotros Los Autores Indígenas Por Pertenecer Precisamente A Estos Pueblos Y Estar En Permanente Contacto Con La Comunidad Bueno Continuando Con La Conferencia Porque Porque Leer Autores Indígenas Me Gustaría Agregar El Sentido De La Responsabilidad Social Que Uno Como Autor Tiene Y Que Es Importante Para Nosotros Como Autores Y Como Autoras Indígenas Que Nuestros Lectores Conozcan Sobre Sobre Esa Responsabilidad Que Tenemos Para Para Con Nuestra Comunidad Siento Siento Que Que Es Mi Deber Y No Lo Miro Así Como Esa Obligación Avasallante De Que Tiene Que Ser No Sino Que Es Algo Que Hago Con Mucha Entrega Y Con Mucho Amor No Como Sacrificios Ni Nada De Eso Y Es Que Es Para Mis Y Siempre Será Una Constante Hablar De La Mujer Guayú Y Eso También Me Ha Valido Para Que También Me Den El Reconocimiento Como Feminista A Lo Que Ya Ni Me Opongo Pero Pero No Me Considero Una Mujer Feminista Solo Una Persona Que Que Conoce Los Derechos Y Lo Reafirma Y Que Trata Por Sobre Todas Las Cosas De Que Los Miembros De De Su Comunidad De Mi Comunidad Sobre Todo Las Niñas Y Las Mujeres Los Conozcan Y Accedan A Ellos Entonces Para Mi Siempre Será Una Constante Que Hablar De Las Mujeres De Mi Comunidad De Las Doncellas De Las Mujeres Julamías De Las Mujeres Girama Cuyo Concepto Y Definición Pero Desde Una Forma Narrativa Y Hasta Que Casi Poética Como Me Dicen Algunos De Mis Estudiosos A Las Personas Que Me Estudian Encontrarán En La Antología Por Los Valles De Arena Dorada Textos Como Girama Y Julamía Entonces Es Donde Te Escribo Y Quienes Son Quienes Son Las Mujeres Girama Y Quienes Son Las Mujeres Julamías Entonces Es Es Algo Que Muchos De Ustedes Como No Indígenas No Están Referenciados O De Pronto No Están Acostumbrados Porque A veces Los Medios Y Algunos Textos Han Vendido La Idea De Que La Mujer Guayú Es Una Mujer Subyugada De Que Es Una Mujer Que 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 Depende La De Ellas Que Dependen De Lo Que Decida El Marido O De Lo Que Decidan Los Tíos Sobre Ella Cuando No Es Así No Es Algo Generalizado Y Es Siento Que Es Mi Responsabilidad Decirle A ustedes Y Decirle Al Mundo Que Existimos También Mujeres Que Que Desarrollamos Actividades Y Que Desarrollamos Cierto Grado De Independencia Por Por No Decir Una Independencia Total Porque Uno Pues Tiene Autoridad Tradicional Con La Que Discuten Ciertas Situaciones Si Pero Pero Son Espacios Que Una Se Ha Ganado Y Que Una Ha Luchado Y Que Bueno Y Que No Todas Así Como Sucede En La Sociedad Colombiana Completamente Muchas No Lo Y A Mi Me Gusta A Mi Me Gusta Hacer Comparaciones Para Que Haya Un Equilibrio En La Información Por Ejemplo El Congreso En El Congreso No Hay Paridad De Género No Hay No Hay Mayorías Yo He Visto Cómo Cllan A Las Mujeres En El Congreso Y Cómo Se Dejan Callar entonces lo mismo sucede al interior de los pueblos indígenas y por eso es necesario y es recomendable que lean autores indígenas para que esa información les llegue como corresponde como debe ser y es a partir de la responsabilidad por lo menos en mi caso y también en el caso de varias colegas de visibilizar a estas mujeres mi situación fue muy diferente al resto de las mujeres guayú pero siempre he vivido en permanente contacto con las realidades de muchas de ellas algunas de ellas primas, primas hermanas, parientes lejanas que no tuvieron de pronto el acceso a la educación como lo tuve yo pero que también tienen formas de comunicarse a las que yo difícilmente no llegaría y no voy a llegar y siento que es hasta superior a la forma en como yo me comunico por ejemplo por eso a mí no me gusta decir de que las mujeres la mayoría de las mujeres guayú no tienen voz si las tienen y también tienen estas formas de comunicarse que son las artesanías entonces son elaboradas por doncellas en la zona rural y también en la zona urbana pero no solamente las guayú también hay, estamos hablando del caso de las indígenas cunas tanto en Colombia y en Panamá que también tienen estas formas de comunicación y a la que muy difícilmente yo llegaría por ejemplo este accesorio que tengo aquí también es una forma de comunicación que tienen la mayoría de las mujeres del pueblo guayú entonces en ese ejercicio de la responsabilidad creería que siempre voy a estar hablando de las mujeres guayú de la jirama, de la ascula mía y que siempre tendré pues un motivo para acercarme a ellas, para hablar con ellas y para llevar las voces de ellas y no es porque no tengan voz si tienen voz y tienen otras formas de comunicarse como las que les expuse ahorita y a las que difícilmente yo voy a llegar y creería que algunos y algunas de los que me están viendo pues también estarían en la misma situación de desventaja que yo y pues quería también en este conversatorio manifestar eso que por qué leernos a nosotros porque somos los portavoces de quienes se quedan en la comunidad de quienes se quedan en la comunidad y que en mi caso me gusta y siempre va a ser una constante hablar de las mujeres de mi etnia de las mujeres hulamía, de la jirama y de las doncellas bueno, aquí muchos preguntarán por qué no se han leído el texto que son las mujeres hirama que son las mujeres hulamía bueno, las hiramas son aquellas mujeres que nunca pasamos por el encierro y que somos consideradas eternamente infantiles contestatarias, rebeldes, groseras porque nos faltó aprender el protocolo que solo se aprende en el encierro cuando hablar, cuando guardar silencio el rol que vamos a desempeñar dentro y fuera de la comunidad bueno, yo reconozco que no conservo mucho de esos protocolos porque no pasé por el encierro y también pues está el caso de las mujeres hulamías que me considero en parte una mujer hulamía por el grado de independencia que uno como mujer llega a tener en espacios que son luchados y no solo yo son cientos de mujeres guayú que están haciendo lo propio desde sus roles desde sus actividades y que en ese ejercicio de la responsabilidad social que uno tiene para con el pueblo que le ha dado territorio que le ha dado clan que le ha dado individualidad que lo ha particularizado que lo ha señalado que lo ha apartado es como autora indígena narrárselos a ustedes de la forma como corresponden de cómo son sin omitir nada y bueno esa es otra poderosísima razón de por qué leernos a nosotros porque somos los portavoces de los que se quedan en comunidad porque somos los que llevamos la queja a través de las letras a los diferentes organismos que correspondan cada quien pues desde sus desde sus actividades yo lo hago desde mi oficio como escritora y también como abogada entonces qué más razón que esa al ser portavoz de los miembros de la comunidad los autores indígenas pues somos súper recomendados a la hora pues de una lectura porque se trata eso de establecer ese diálogo entre el lector y nosotros que somos pues esos portavoces y que no todo es como lo presentan en los medios de comunicación que es también lo que me mueve a mí a escribir lo que más me motiva es la desinformación que se da a través de los medios de comunicación también la desinformación que hay en algunos textos porque fueron escritos por personas que primero que no no pertenecen a la comunidad y solo lo vieron desde su orilla y que van desinformando y es ahí donde entramos nosotros a establecer de una manera limpia y franca la realidad del pueblo al que pertenecemos entonces esa es pues la recomendación de porque leer autores indígenas a mí me gusta hablar de mis personajes en este momento estoy escribiendo bueno esa novela la comencé hace mucho tiempo y todavía la estoy escribiendo o sea está empezada pero no no sabría porque ya en estos tiempos en el que dije bueno voy a a retomar se me presentó un caso un caso del que les voy a hablar más adelante pero de la novela estoy hablando del tema del contrabando miren el territorio Huayú es un territorio inmenso vasto hostil para algunos lleno de trochas de caminos delgados de laberintos sin paredes no son escondites ni son guaridas entonces cuando el estado viene empieza a hablar de vías ilegales y cuando no es así porque eso han sido los senderos por donde nosotros transitamos y por donde transita Luisa Luisa es un personaje de mi novela pero es un personaje más que de mi novela de mis de mis estados de facebook Luisa es una una mujer Huayú de la tercera edad que yo le digo que es una contrabandista que yo la molesto y le digo Luisa estás infringiendo la ley penal colombiana porque Luisa se camina todas las calles de mi barrio donde están sus clientes eternos y permanentes que le compramos el ACPM y los derivados del hidrocarburos o sea ACPM petróleo aquí no se usa pero se le compra por 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 humanidad porque evitar que Luisa siga caminando las calles de Maicao entonces traje a colación a Luisa porque las redes sociales son también mi otro mi otro papel en mi otro documento donde expongo las realidades del pueblo Huayú y donde trato de acercarlos a ustedes desde mis redes sociales a lo que es la realidad y narro en pequeños estados a los que llamo instantáneas de una mariposa la situación de no solo de Luisa sino de todas aquellas Huayú marchantes a las que le dicen marchantas para que no les pidan no les pidan rebajas si el ACPM vale 1500 o 500 la botellita no salirle con 200 pesos ni salirle con 1000 pesos cuando tienen que pagar son 1500 cuando la la vendedora de cerezas que los que los tiene que recolectar que muchas veces son sus hijos los que se quedan en la comunidad mientras ella sale a vender son los que recolectan entonces ellas caminar sobre todo las calles de Riohacha y encontrarse con con personas que le piden rebajas que que empiezan a seleccionar sí que que uno también pero cuando van a un supermercado también lo hacen no entonces el deber de que yo siento como autora indígena y como y como una voz audible es es exponer esa situación a través de mis letras y por eso es que hay que leernos porque nosotros conocemos esa realidad y nosotros podemos denunciar los abusos que a veces hacen y lo hacemos a través de las redes sociales alguna vez yo comentaba con mi prologuista Miguel Rocha que tú usas mucho las redes sociales y Miguel no le gustan las redes sociales y yo le dije tú acabas de decir algo muy muy cierto yo uso las redes sociales pero yo no permito que las redes sociales me usen no caigo en discusiones a menos que tenga muchísimo tiempo o esté muy aburrida es que me ponga a contestar a veces comentarios de gente comentarios super racistas porque no les gusta determinada actividad que yo hago o por ejemplo cuando digo no le pidan rebajas a a las vendedoras de cerezas porque los hijos de ellas son los que recolectan las cerezas y ellas son las que tienen que caminar todas las calles de Rihuacha para vender me parece el colmo que pidan rebajas como también me parece el colmo que pidan rebajas a una mochila que también es una forma de narrar y es a través de las letras de los autores indígenas en que esas quejas pueden llegar y hasta de pronto estas personas hagan una reflexión a las que les llegue el mensaje de la nota o de la instantánea de la mariposa eso por una parte por otra yo les contaba que yo no dejo que las redes me usen yo soy muy sarcástica en las redes soy muy irónica soy muy ambigua para dejar a la gente como que muy enredada pero sobre todo a la gente que va con esa mala intención de causar daño en este momento llevo o lleve a feliz término el primer cambio de género y nombre de una mujer trans en territorio wayú y en una sociedad como la nuestra y no tanto del pueblo wayú sino de la sociedad guajira donde actos como estos son recriminados y son marginados este entro yo ya ya no como una no como una autora como una narradora sino que sale esterciria la abogada y que más adelante es lo más probable que yo escriba un cuento sobre Georgina narrar en primera persona como siempre lo hago como siempre lo he hecho la realidad de una de una mujer que nació en el cuerpo de un hombre y que nunca se ha sentido a gusto con con esta con esa condición y que y que no esperó hasta el año 2015 para hacer ese cambio ni yo me encontraba frente al primer cambio sino pues a una renovación de una cédula porque resulta que Georgina lo había hecho hace 46 años ella misma hizo la fila ya con mantas con aretes con su cabello suelto lo hizo como como toda una mujer guayú se metió en la fila de las mujeres y logró tener la cédula entonces pues va a ser un cuento es lo más probable que sea un cuento que nació de un proceso jurídico del agotamiento de la vía administrativa de para saber si ella alguna vez había sacado una cédula entonces esta es y sigue siendo esta razón de por qué leernos porque así así como hay este tipo de situaciones por fuera de la comunidad y en sociedades no indígenas como como la mayoría de ustedes que me están viendo se presentan también en el interior del pueblo guayú y de los pueblos indígenas pero en nosotros es más escandaloso por ser minoría si y entonces es ahí donde vamos a entrar los autores indígenas o los profesionales indígenas en este caso yo como como guayú como abogada y luego como narradora exponerles a ustedes las realidades de seguir exponiendo las realidades de las mujeres de mi comunidad y manifestarles que no son mujeres sin voz si tienen la voz están apagadas están silenciadas pero espero que a través de mis de mis reflexiones de mi literatura y ahora apoyándome más adelante en un proyecto que tengo que son podcasts y narrados en Guayunaiki poder llegarles a la mayoría de ellas y que la cuestión a veces no no es de voz sino de audición de que de que seamos más escuchadas que el funcionario cuando llegue porque a mí me ha pasado cuando cuando yo le cuento a mi mamá a mí a mí estercilia simanca abogada y escritora Guayú me acaba de pasar algo llegué a una entidad con una clienta también Guayú llegamos pues con nuestras mantas bueno no así fui un poco más más cubierta nuestros nuestros pulsos nuestros collares cuando vamos a una a una reunión en la que consideramos que es de vital importancia y una funcionaria nos explicaba como 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 así esto es una petición esto que está acá es una queja y lo digo para que no confundan la petición con la queja lo digo porque es que a veces la gente se confunde entonces yo digo sí pero o sea tú que estás viendo nosotras no somos gente o qué es lo que tú estás viendo no porque te comunico te entero yo soy la abogada de las señoras las señoras comunicadoras sociales y yo soy abogada en ejercicio y tengo 22 años de estar en estos menesteres entonces son situaciones que que a veces no es de voz y decir es que los indígenas no tienen voz si la tiene el problema también es de audición entonces pues el llamado es para continuar leyéndonos a los autores indígenas por por esa cercanía y no tanto de esa cercanía territorial sino en en esencia en el ADN en la fibra en la carne lo que lo que nos hará portavoces por lo que nos hace portavoces de quienes se quedan en comunidad para llevarle esas esas voces a quienes si tienen la audición de 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 hacerlo de escucharnos entonces esa es la recomendación de por qué leer autores indígenas agradezco su tiempo esta disposición de escuchar un poco sobre mi recomendación y y lo único que que siempre pido todas todas las noches encuéntreme donde me encuentre porque a veces amanezco en Barranquilla a veces amanezco en Bogotá a veces amanezco en en San Diego en Utah en México siempre siempre quiero regresar al chinchorro que me tejió mamá muchas gracias gracias